¿Qué pasa con la situación? ¿Qué pasa? ¿Buenas noches? Por favor, espérame aquí un momento. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, quisiera la suerte. De inmediato. De inmediato. Tiene aquí, coloca sus datos. ¿Cómo me permiso? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, es que es una locura. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué hasta aquí?